En el mar hay caraboles, pececitos de golobores Caballitos y estrellitas, todos nadan sin parar, todos nadan en el mar Hay tortugas y delfines, en el mar Hay pulpitos, saltarines, en el mar Hay ballenas muy grandotas y cangrejos con hojotas Como vuelan las gaviotas en el mar Nada, nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Todo, todo está mojado Y muy salado Nada, nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Todo, todo está mojado Y muy salado en el mar En el mar juegan las olas ¡En el mar! Baja y sube la marea ¡Y dice hola! Baja y baja con el sol Sube y sube con la luna Y como brilla la espuma en el mar Nada, nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Todo, todo está mojado Y muy salado en el mar Y muy salado en el mar Nada, nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Todo, todo está mojado Y muy salado Y muy salado en el mar Nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Nada, nada, nada un pez Todo, todo está mojado Y muy salado en el mar ¡Chapa, chapacha, chapacha! ¡Qué lindo es el mar! ¡Salado! Y hay muchas olas Me gusta jugar con las olas en el mar ¡Me voy a nadar! ¡Adiós! ¡Adiós!